Bienvenidos a Ricardo de Sion. Nada menos que Francia ha ganado Eurovisión Junior 2020. Es su primera victoria. Ahora te cuento toda mi valoración y opinión sobre la gala de domingo 29 de noviembre. Comenzamos. Comenzamos con el país ganador, Francia, que nada menos que hacía mucho tiempo que no ganaba una Eurovisión. En este caso, Eurovisión de adulto, que su última vez fue en 1977 con la cantante Marie Nidian y la canción Le Seine et les Femmes. Es su último año, así que ha pasado bastante. En su recorrido de Eurovisión Junior, debutó en 2004 con el cantante Thomas Pontiers, quedando en sexto lugar. Y después de 13 años sin participar en Eurovisión Junior, volvió en 2018 con la cantante Jelina, que quedó en segundo lugar. El año pasado, 2019, en Polonia, nada menos que Carla con la canción Bimba Antuar, quedó en quinto lugar. Así que Valentina, con la canción Gemma Jean, se ha proclamado ganadora de este Eurovisión Junior 2020. Vamos a ver su acto. Tengo que decir que Francia a mí me encanta. Desde que primera vez que la vi, dije, uy, esta es una de las favoritas. Cante Playback, cante sin Playback. Creo que es una canción muy comercial, infantil y muy alegre. Y eso al espectador le gusta. Y seguro que es porque el curador se fue y también en el teleboto. Nada menos que me pareció una cosa en escena muy rica. A mí me encanta la torre de Félix y me encanta el colorido. Y yo creo que ha acertado. Además, ella desprende alegría. Es una niña muy buenísima. Y la verdad que se lo merece después de los resultados. Así que muchísimas felicidades Francia. Felicidades Valentina. Y felicidades a la delegación francesa que ha hecho buena promoción, buena publicidad y de todo. Así que, jemajín. Y ahora vamos con el segundo país, Kazajistán. Representado por Karakad Vashanova y la canción Forever. Vamos a ver su actuación. A mí la canción de Kazajistán, si no hubiera ganado Francia, me hubiera gustado que Kazajistán hubiera ganado. Es una canción que los que somos empáticos con la música, muy bonita, pues nos gusta y a mí me encantó. Buena puesta en escena, fantástica. O sea, es que su padre tiene que estar orgulloso. Y ella también, felicidades Karakad. Y por favor, Kazajistán en Eurovisión. Se está currando un montón en Eurovisión Junior y merece todo. Así que, ojalá que esté en Eurovisión y que algunos de los de Eurovisión Junior, pues, vayan cuando sean mayores. Y la verdad que preciosa es la actuación y la canción. A mí me ha encantado y era una de mis máximas favoritas, aparte de Francia. Así que felicidades, Kazajistán. Tercer puesto para España, representado por Zórea Fernández y su canción Palante. Vamos a ver su actuación. Yo tengo que decir que he sido muy crítico con España por la promoción. Con las casas promoción, pero también con la voz. Porque al no tener, al tener nueve años, no tiene una formación como ocurrió el año pasado, que sí tenía experiencia. Pero me ha sorprendido en algunas partes de la posta en escena con Zórea. Claramente, bailar y cantar es muy difícil y ore por ella. Es que estoy muy contento con la canción y cada vez que la escucho, la actuación es que me encanta más y más. Cumple los objetivos, el neón, las luces LED, con el pop urbanístico, con la ropa. Me parece muy bien. Los patines, me ha gustado la parte que enfocan desde arriba. Y la verdad que está muy bien la parte final donde ella se crece y se crea una diva. Y la motivación ayuda. Así que, muy bien, Zórea. ¿Qué decir? Yo hubiera puesto en los patines LED de colores y cuando los bailarines tocaban los patines, por debajo se hubiera encendido. Llamar y llamar. Y bueno, eso es lo que tengo que decir sobre España, que me encanta. Felicidades, repetimos posición y a seguir así. Y que, Zórea, nunca, nunca te rindas por tus sueños y que vayas otra vez. ¿Por qué no? Así que felicidades, España. Vamos a ir con Países Bajo, que quedó en cuarto lugar con la canción Best Friend, representada por el grupo femenino Unity. Yo tengo que decir que Países Bajo me ha gustado. Al principio no, porque por sus coros, pero lo han hecho bien. Los coros pregrabados y la actuación. Oye, me ha gustado las puertas, como los memes. Pero, eso sí, ha sido una actuación impecable y se la han borrado bastante. Es una canción comercial que, igual que el año pasado, es la misma posición que repiten y creo que es muy dinámico. Lo que yo no sé, si ellas van a seguir siendo tan amigas en un futuro. Eso es lo que no sé. Pero lo que sí sé es que a lo mejor la vemos en Eurovisión de adultos. Puede ser. Son mis hipótesis, mis ideas. Pero ha sido muy bien, así que felicidades Países Bajo por esa cuarta posición. Vamos con Biel Rossi. Ese quinto merecidísimo puesto de Bielorrusia. Oye, lo compro. El playoff, obviamente no lo compro. Me hubiera gustado verla en directo. Creo que es una canción muy... Que a mí me dio terror y eso. Y los pelos de punta, pero eso creo que es bueno. Porque la escenografía era muy buena. Y cumplía todas las expectativas. Que se lo digan a esta niña a terrorífica. Por favor. Lo que sí está claro es que la canción es muy fuerte. Y me hubiera gustado verla en directo. Aún así, Bielorrusia mejora sus datos. Y así que felicidades. Vamos con Georgia. Sexto lugar para Georgia. A mí Georgia era una de las favoritas. Pensaba que iba a quedar entre el cuarto, quinto. Y bueno, un sexto está muy bien. Felicidades, Sandra. Porque a mí vocalmente me ha gustado bastante. Es verdad que en la puesta de escena me quedé con ganas de más. Pero me gustó bastante tu acción con las chicas con las mascarillas. Igual que en España que cumplían con las medidas del protocolo. Y la verdad que estoy muy contento. Pero es que ha quedado bien una de mis favoritas. Y yo creo que era buena al rival. La verdad. Así que felicidades. Y yo me siento como ella en mi vida cuando estoy triste. Y cuando estoy happy. Vamos con Ucrania. Tengo que decir que me esperaba más de Ucrania. Pensaba que me iba a sorprender más. La puesta en escena hay momentos que me gusta. Hay otras que me queda escaso. Pero creo que está muy bien. Además creo que vocalmente se ha notado un poco nervioso. Aún así me parece una buena propuesta. Interesante y muy peculiar con la voz del cantante. Y ya os digo que la verdad que pensaba que iba a quedar mejor al menos de los dos chicos. Y es verdad. Quedó mejor que Serbia. Así que felicidades Ucrania. Al menos por esta posición séptimo. Así que cumplas todas las expectativas. Y a ver qué pasa por el próximo año. Vamos con nada menos que con Malta. Pues a mí Malta me ha gustado bastante. Hasta he dicho que se me parecían los geográficos a Destini. Que ganó Eurovisión Junior 2015 creo. No sé si era 2015. Aún así me parece un buen tema. Precioso. Creo que ella canta divina. Pero me faltaba algo más en su actuación. Me quedé escaso. No me sorprendió nada. Aún así está muy bien. Lo tengo que recalcar. Diente. Malta. Sin Malta creo que no hubiera festival. Entonces creo que Malta cumple las expectativas. Porque canta muy bien Chanel. Y creo que el tema era una buena canción que se ha apostado. Pero que la puesta en escena pensaba que iba a haber algo más sorprendente. Aún así los geográficos estaban muy bien. Vamos con nada menos que con Polonia. País anfitrión. Alastra. Alastras. Y va a ser la representante. Y la canción. Y el día estando. Creo que el lema lo cumple a la perfección. El baile. Y hasta la puesta en escena. Me ha gustado bastante. Creo que Polonia ha hecho un buen trabajo. En su candidatura. Promoción. Y de todo. Lo que me ha dejado sorpresa. Es en qué puesto ha finalizado. Yo pensaba que iba a quedar mejor. Incluso hasta ganar. Las cosas como son. Es una buena canción. Muy comercial. Y como la de Vicky Gabor. Y yo pensaba que iba a quedar bien. De verdad. Me ha sorprendido. Pero bueno. Polonia. Muchas gracias por estos dos certámenes. Vamos con Rusia. Rusia. Y yo lo recuerdo. Y yo creo que va a quedar en la play. Y yo siempre quiero normal. Y yo quiero mantener ahí. Y yo le recuerdo. cantaba My New Day el 29 de noviembre y bueno ha quedado en décimo lugar se ha acusado también de plagio, de perdón de playback y es verdad, no sé yo lo he visto cantando en directo y a mí me ha gustado no sé por qué no me ha hecho eso la verdad aún así me he sentido como en Disney Lampary me he sentido en un cuento de princesa con Cenicienta Plata Nieve, Ariel de todo y bueno me ha encantado la verdad que es una, es guapísima es una niña preciosa y la puesta en escena es muy buena es verdad que en algunos momentos me aburreía más y era más escaso y pensaba que iba a haber algo sorprendente pero aún así Rusia ha hecho un buen trabajo en las cosas como son y si ha quedado así pues nada pero yo pensaba que iba a quedar mejor así que nada Sofía Fescova muchas gracias por tu trabajo porque lo has hecho muy bien vamos con Sergio petar con la canción latido lo que me ha encantado de esta candidatura es que lo ha hecho en inglés en serbio y en español me he enamorado de ese chico por favor es que a mí me encanta así y es que me enamoro eso sí la puesta en escena pensaba que iba a estar más currante y me ha quedado a veces frío el hecho él muy bien perfecto la voz y la verdad que que tiene una peculiar balada eso por eso se ha llevado tantos doces porque es una buena canción y muy potente eso eso lo cumple a la perfección así que felicidades ser bien porque lo has hecho bien y espero verte petar pues más en en Eurovisión de adultos a tope porque está aprendiendo idiomas y la verdad que flipando felicidades y por último vamos con Alemania que debutaba en este festival por primera vez bueno Alemania me ha sorprendido también pensaba que iba a estar mejor pero creo que el problema ha sido la puesta en escena y en algunos parámetros ser el debutante si hubiera estado otro país me callo pero creo que yo pensaba que iba a quedar muchísimo mejor porque lo veo una canción muy buena en algunas trofas pero siempre se repetía lo mismo y no había nada sorprendente lo bueno que las ramas de luces pues acercan a la navidad y eran bonitos eso sí y ella ha estado espléndida bien hecho Susan y espero que Alemania esté para el próximo año en Eurovision Junior 2021 con los miembros de Lufay y todos en Francia así que felicidades y espero que esté el próximo año bueno pues hasta aquí el especial Ricardo Vision de Eurovision Junior 2020 que se celebró el 29 de noviembre me puede seguir en las redes sociales y ya sabes que nos vamos con Valentina que es la ganadora de Eurovision Junior 2020 adiós y y y y y y y y y